Lo decía la propia Isabel Pantoja, en principio siguen adelante los planes de boda. También tenemos nuevas declaraciones de otra mujer, Tita Thyssen, que tiene un deseo. Si esto os parece jugoso, esperad a ver el resto de nuestro programa. Una separación, varias entregas de premios, parejas que se quieren y hasta algún que otro problema fiscal. Que entre el sumario. Para la familia Pantoja, este es uno de esos momentos delicados que intentan superar lo mejor que pueden. Y naturalmente, ahora mismo, lo mejor es apoyarse los unos en los otros. Isabel Pantoja solo quiere que su hijo Kiko y Jessica estén bien. Y qué bonito para una madre ver cómo se quieren sus hijos, ¿a que sí? Carmen Bazán habla poco, pero ante la respuesta de su hijo Jesús hacia su hermana Carmen, no ha tenido más remedio que confirmarlo. Gracias al torero, su hija no ha perdido su casa. Bueno, pues antes de continuar, tenemos que contaros que Arturo Fernández vuelve ya al trabajo tras la operación a la que tuvo que someterse hace 16 días. Así que, mucho ánimo, chatín, vamos a ir a verte seguro. Y seguimos con una separación de la que se ha hablado mucho durante los últimos días, pero que hasta hoy no ha sido confirmada por sus protagonistas. Anoche estuvimos en una entrega de premios musicales, y ya que no sabéis a quién nos encontramos, pues a Leonor Wadlin charlando de biberones con Miguel Bosé. Y claro, allá que nos metimos nosotros. Papis y mamis, artistas, luego volvemos a este tema que la noche dio para mucho. Vais a ver, 80 años son los que cumple hoy, además, hoy mismo, Fernando Guillén. Y no podíamos dejar de felicitar a uno de los grandes actores de este país, que además ha estado malito y se encuentra mejor. Felicidades, maestro. Y seguro que sabes que compartes cumpleaños con otra grande de la interpretación, Concha Velasco. David Isbal y Elena Tablada no se van a quedar tranquilos hasta agotar todas las posibilidades de solucionar sus problemas. Lo que más les preocupa, lógicamente, a ambos, es su hija, Ela. Elena lo destaca siempre que tiene ocasión. Inma Cuesta ha sido premiada por su buen corazón. Y ese es uno de los muchos factores que hacen que Águila Roja sea una de las mejores series de la televisión actual. Anoche, el héroe enmascarado batió su récord y la propia Inma tuvo mucha culpa. Anne Hathaway se casa con el también actor Adam Schulman después de tres años de relación. Lo acaba de confirmar y la verdad es que hasta ahora no había tenido mucha suerte en el amor, así que esperemos que le vaya bien. No como Guti, que incluso está pensando en casarse, o puede, que esté pensando en casarse con su nueva novia. Pero vamos con más premios. Menudo poder de convocatorial de una revista dedicada a la música. Ahí había músicos de los grandes, como por ejemplo Luz Casal, y grandes rockeros de toda la vida. Todo un lujo para los reporteros que ahí acudieron, entre ellos el nuestro, el de corazón. 14 horas 52 minutos, seguimos en directo. ¿Y cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía parece que una simple llamada, algo sencillo, no se pueda realizar para arreglar posibles disputas? Intuyo yo que hay algún problema más complicado que este. Siempre que le preguntas a una actriz sobre su infancia, la respuesta suele ser bastante recurrente. O era el patito feo, o era una girafa alargada, o era la de la que todo el mundo se reía en el cole. Por eso, os digo, que cuando eres pequeño no hay que preocuparse cuando ves las cosas un poquito así como difíciles. Porque te puedes convertir en un cisne, que es lo que le pasó a Charlize Theron. Y no le ha ido nada mal las cosas como son. Así que fijaos en cómo se hace una estrella. Con ella nos despedimos. Mañana volvemos con más corazón.